En el marco del proceso de acreditación por alta calidad que ha emprendido el doctorado en Ciencias de la Educación RU de Colombia, se viene desarrollando el proceso de visitas virtuales de apreciación de condiciones iniciales a las nuevas universidades que hacen parte de la red. En el caso de Unimagdalena, la evaluación será el 3 de diciembre. Tenemos visita de tres consejeros del CNA, del Consejo Nacional de Acreditación, el día 3 de diciembre, jornada completa. Esta visita es trascendental, no solamente para el programa de doctorado, sino para nuestra universidad, porque vamos a evidenciar las condiciones iniciales para desarrollar todo el proceso de autoevaluación y el informe de acreditación del programa. Vamos a desarrollar un proceso en el cual se va a basar en el diálogo, donde vamos a considerar y a develar todos los elementos, todos los criterios de calidad que ha tenido el programa. En la jornada que se cumplirá de manera simultánea con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad Tecnológica de Pereira, se harán presentaciones de los aspectos académicos, de investigación, docencia, estudiantes y graduados. Es importante destacar también que nuestro programa tiene dos líneas de formación doctoral, administración y desarrollo de los sistemas educativos y pedagogía e interculturalidad. Tenemos actualmente seis cortes, 68 estudiantes y 19 graduados. Son 42 docentes, doctoras y doctores, tanto institucionales de nuestra propia universidad, de diferentes facultades, pero también tenemos docentes que componen la red y fuera de la red en el ámbito nacional. También docentes de otros países, tanto de Europa, Estados Unidos, América Latina, que vienen trabajando con nosotros en el intercambio recíproco académico para afianzar los procesos. Desde la Dirección Académica del Doctorado en Ciencias de la Educación y con participación de todo el equipo, se viene trabajando arduamente en la preparación de este proceso académico. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.